¡Ahora! ¡Ahora! Te lo vas a... ...de la pinata ¿verdad? ¿Por qué? Me voy a buscarlo ¿Eh? Me voy a buscar mamá ¿Vamos? Me voy a... Me voy a buscarlo Allí, ahí no la baja baja Me voy a tapar... Me voy a tapar... ¿Qué? ¿Va? ¿Ah? ¿Ah? ¡Ahora! 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 ¡Ve! ¡Pero te voy a dar tu dólar! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ahora! Cuando te toque... cuando te toque, tuyos lo vas a dar ¡Ve! ¡Ahora! ¿Ahí estás? ¿Le puedes superar? ¿ huh? ¡Ahora! 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 ¡Y la! ¡Para $10 más! ¡Para $10 más! Ya casi completo el $12. ¡Pira $10! ¡Pira $10! ¡No! ¡Es 3! ¡Para $10! ¿Para qué? ¡Para $10! ¡No le quiere dar a tu papá! ¡Pira para la cerveza y si le da! ¡A ver! Yo me acuerdo, eh! Que no $10 no va a pasar. ¡No me ha dado! ¡Ya va a pasar! ¿Ya pagó, verdad? ¿Tiene el dólar? ¿Tú ya viste el dólar? ¿Tú ya viste el dólar? ¡Ah! ¡Ella no me ha dado! ¡No! ¡Ella sí te dio! ¡Están mintiendo! ¡A ver ustedes! ¡Yo soy! ¡Yo soy más grande aquí! ¡Hey, no! ¡Buenos niños en el fondo! ¡Ah! ¡A ver! ¡Buenos niños en el fondo! ¡Gracias! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 Es fuerte por un bebé. ¡Déjalo! ¡He's just a little baby! ¡He's having a sunny baby! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tres! ¡Dale, tres! ¡Dale, tres! ¡Dale! ¡Dale!